Fue y que jugó la pelota. Expulsado Nelson Viva, le digo, fue con mucha vemencia hablar con Cristian Navarro, en línea le avisó a Truco, afuera, el técnico de Estudiantes. Y ahí se calentó más todavía en el zonviva, me vas a echar, encima me vas a echar. No, lo que deja puesto al arquero Rossi, que nunca en toque la pelota. Por eso lo puedo dar. Tranquilo Nelson. Eh, bateó el micrófono. Se sacó la camisa. Se arrancó botones. Se arrancó la camisa, está enloquecido. Claro, esto es el grito de guerra, entonces la gente, cuando pasa algo, extra futbolístico grita como grita. Se va indignado Vivas. Alguna vez le pasa algo parecido al Quilmes, no? En Quilmes, sí. Con una reacción hacia un plateista. Bueno, una imagen del fin de semana. Y aquella reacción contra el plateista Quilmes se arranqueó Vivas. Esto es bien de caliente, bien de pulsaciones. Pudo haber gobrado ese final truco. Está clarísimo eso. Se arrancó los botones, eh. Quedaron acá tirados en el suelo. Que el sábato mira. Algunos no pueden creer lo que pasa. El sábato creo que le grita a Nelson. A tea el micrófono. Completa.